La séptima Muy buenas noches a todos Hoy tenemos una nueva columna sobre el edificio histórico del Museo Doctor Gregorio Álvarez y la biografía de lo más destacado que nos dejó este hombre tan protagónico para la cultura de la provincia de Neuquén Es así que comenzamos hablando sobre este museo situado en los antiguos o ex galpones del Ferrocarril Sud y este se encuentra bajo la órbita y mantenimiento del municipio de la ciudad y fue inaugurado el 20 de diciembre de 1986 Podemos decir entonces que este museo es la coronación de la inauguración, valga la redundancia, del Parque Central el cual ha sido siempre muy concurrido Este parque se extiende longitudinalmente desde Calle Lainez hasta Avenida Olascuaga y desde allí hasta Calle Tierra del Fuego entre las calles Mitre, Sarmiento, Independencia y San Martín donde se sitúa dicho museo Aquí, también, en esta zona del Bajo Neuquino se encuentran otros museos como el Paraje Confluencia el Museo Nacional de Bellas Artes la sala de arte Emilio Zaraco la sala de teatro, perdón, Alicia Fernández Rego ubicado en los antiguos depósitos de carga del ferrocarril sobre la vuelta de Obligado y Olascuaga El museo que hoy nos convoca con el nombre de doctor Gregorio Álvarez Sestuables se estableció hace 38 años que en realidad se cumplirían en diciembre cuenta con una muestra estable sobre objetos de la cultura autóctona aborigen mapuche y araucana y también se montan diversas muestras culturales de actualidad de diversas temáticas Este edificio de estilo inglés que data del año 1901 conserva la fachada original y sus techos con el agregado en 1986 de hermosísimos vitrales de la autoría de la artista plástica Bill Machiodin quien también se encargó de los vitrales de la Catedral de Neuquén Este edificio convocante tanto para locales como para turistas a la vez que museo es también un monumento histórico de la ciudad así fue declarado en el año 1993 Como les dije antes tiene una muestra estable de carácter arqueológico y antropológico que brinda testimonio de los pueblos originarios que habitaron en el territorio neuquino En la actualidad también este museo lo otorgó un espacio a un laboratorio de investigación en el que se preservan y registran las piezas de miles de años muy anteriores a la llegada del hombre blanco del hombre europeo del español pero y si nos preguntáramos por qué este museo que atesora piezas ancestrales de las culturas aborígenes del territorio neuquino por qué lleva el nombre de doctor Gregorio Álvarez la respuesta parece obvia ¿no es cierto? ¿Quién fue Gregorio Álvarez en la sociedad neuquina y qué aportes realizó a la cultura local? ¿Qué legado nos ha dejado este hombre? Gregorio Álvarez fue un médico muy estudioso de la cultura y la geografía neuquina abarcando los límites del territorio provincial que en aquel entonces era territorio neuquino este personaje ilustre e ilustrado nuestro podríamos decir nació a fines del siglo XIX en el paraje neorquín hacia adentro de la provincia de Neuquén y vivió casi 97 años hasta el 11 de octubre de 1986 provenía de una familia mapuche que con gran esfuerzo más una beca que él obtuvo por su rendimiento académico le permitieron graduarse como médico en la Universidad de Buenos Aires estamos hablando de la UBA este título de grado le permitió dedicarse a la medicina pero también se abocó al estudio de las propiedades medicinales de la flora autóctona silvestre de la zona del norte neuquino así como también investigó sobre las propiedades curativas que tienen las aguas termales de la zona próxima al volcán Domuyo conocida como aguas calientes bien al norte de la provincia de Neuquén lugar que he tenido la posibilidad de visitar y es un paraíso casi virgen el doctor el doctor Gregorio Álvarez descubrió las propiedades terapéuticas de los fangos y líquidos que emanan de los terrenos cercanos al volcán Domuyo para el tratamiento de afecciones a la piel y también afecciones respiratorias como el asma pero por otra parte desde el rol de escritor una de sus obras más célebres a nivel local fue el tronco de oro así como también se dedicó a escribir y describir y definir la toponimia neuquina es decir nombrar los lugares geográficos de la provincia y también caracterizarlos de acuerdo a las propiedades medicinales como dije antes de cada una de sus plantas autóctonas y las propiedades del terreno entonces aquí en esta obra literaria podríamos decir la más conocida de su autoría que es el tronco de oro editada en 1968 describe elementos culturales que tienen que ver con instrumentos aborígenes idiosincrasia popular medicina popular aborigen y además relata el doctor Gregorio Álvarez romances cuentos canciones adivinanzas coplas leyendas y demás narraciones y descripciones que se desprenden del folclore neuquino sobre todo de la zona del norte de la provincia este libro se puede encontrar en casi todas las bibliotecas populares públicas y además otro dato es que tiene 320 páginas y en la actualidad podemos decir que dentro de la bibliografía local provincial también es una especie de tesoro que tiene valor como patrimonio histórico provincial pero además de este libro tan conocido a nivel provincial anteriormente hacia 1950 publicó la revista neuqueña así llamaba él al territorio neuquino con el fin de dar a conocer divulgar las costumbres de la población nativa autóctona y bueno para ir dando un cierre a la columna de esta noche debo mencionar a la profesora Elsa Becerra quien es una estudiosa de la historia neuquina y es miembro de la junta de estudios históricos de Neuquén quien ha dedicado varios escritos y un congreso en Junín de los Andes a la memoria del doctor Gregorio Álvarez así lo menciona ella una personalidad gravitante en la comunidad primer maestro primer médico oriundo de la provincia quien cuenta con una extensa producción literaria histórica geográfica antropológica y que supo llevar a la escritura leyendas tradiciones y poesías ancestrales es necesario destacar que Gregorio Álvarez fue miembro fundador de la junta de estudios históricos de la provincia de Neuquén y además fue profesor emérito de la universidad nacional del Comahue y trabajó prácticamente hasta el fin de sus días ya que se jubiló a los 88 años como médico de la salud pública la bibliografía consultada para realizar esta pequeña columna es la siguiente Neuteca 200 que es un sitio digital sobre la historia de la provincia de Neuquén de autoría del historiador Isidro Belver un artículo de la revista más Neuquén digital simplemente don Gregorio Álvarez la revista editada por la universidad nacional del Comahue del grupo Geizo un artículo de la profesora Elsa Becerra el proyecto del senado de la nación donde se cita a la profesora solicitando que se declare de interés parlamentario el quinto congreso de historia regional de Neuquén ahora sí buenas noches y espero que les haya gustado este pequeño homenaje y nos encontramos en la próxima columna estás escuchando la séptima la séptima de la